La de tiempo que hace que no juegue esta mapa, tío Buenas a todos Buenas Buenas Es una puta locura, eh, pero bueno Vamos a morir totalmente Vamos a tomar por culo Preparaos porque va a doler, eh Preparados para saltar Si De hecho voy a hacer un truquillo Esto es para que no vea a nadie, eh Va a un camión de transguercio nuestro también Se joda Arriba, 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 arriba Tira, 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 si estás tú, cabrón Tírale, tírale, no hay nadie por ahora Pero voy a ver en cuanto llegamos la artillería Al río, río, cabrón Vale, frena, 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 frena Va para allá No sé si veo a uno No, que hijo de puta, estaba esperándonos Está ahora en el, en el O sea, ha reventado todos Ítem, construyelo en el otro lado del río, por favor Me ha parecido infantería por aquí, tío ¡Castellón! 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 ¿Cuál es tu unida? ¡Castellón! ¿Cuál es tu unida? Me cago en la virgen Tengo que ir a poner el puto Barry, tío Black, Black He visto delante tuya, Black Encima, muerto Te va otro por la carrera Muerto Uno por aquí, Jones Jones, uno por aquí, eh Está jodido poner el Garry que me has pedido, comandante Esto está petao Vale Eh, si no lo ponemos un poquito más atrás Donde tienes tu... ¿Te parece? Aguanta, aguanta, voy a intentarlo Pero necesito aquí apoyo Joder Jones, Jones, Jones Por aquí he visto a alguien A ver, ¿quién es el ligero? ¿Quién es el ligero? ¿Quién es el ligero? ¿Quién es el ligero? Voy a mandar a uno Creo que no está en comandancia, eh Calle, 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 calle No, 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 no Yo no estoy en comandante Joder Arriba, Jones, arriba Bah Hay que tomar la casa esa, Laura Cuidado, cuidado, cuidado Gente enfrente, eh O sea, aquí Dentro de la casa, abajo Uno fuera ¿Dónde, dónde, 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 Jones? Arriba, está arriba Vale, vale Black, cuidado, Black Granada, Black Granada, Black Ojo de puta, muerto Eh, George, si te tiro supplies ahí ¿Quieres que puedas construir un garrie? No, lucho contra dos opis Por detrás, por detrás, por detrás Por detrás Eh, tenemos un tío Vale, en el garrie donde estoy yo ahora mismo, comandante El que hay al sur de... Sí, sí, sí En los puentes, aquí ya hay gente, eh O sea, están cruzando el puente Vamos a... Eh, viene gente por ahí Muerto Yo tampoco, pero ya han cruzado el puente Black, cuidado No sé desde dónde, tío Cuidado que aquí acaban de marcar dinero Vamos a plantar aquí un garrie de ataque Sí, tened cuidado que voy a mantañar la carretera Salimos Saliendo en el airhead Iros a la... Iros a de... de... Joder Mi marca de movimiento, chavales Se escucha tanque, eh Sí, sonó Sí, lo veo Hay una squadra entera en las casas Nos han pillado el airhead, eh Un puño de peña por ahí Lo han pillado, salen dónde está Tienen un opio un garrie ahí Voy a intentar meter una saluta Ya puede ser, pero... Lo que importa es que... Dominéis la zona Vale, estamos entrando Tir... El reabastecimiento en Delta Y... Y cubrimos un poco ¡Hay uno, hay uno, hay uno! ¡Hostia! Está plagadísimo esto Bueno, están defendiendo Hay que tener por aquí un garrie, eh El jefe de Fox Buen trabajo, chicos Venga, venga, vamos Eh... Whisky, coloco yo el garrie George, ponme ahí el garrie Perfecto De puta madre ¿Dónde, dónde? No lo veo ¿Está dentro de la casa? No, 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 no Se ha bajado un tanquista Vale Jones ¿Qué tienes ahí? Esto es... Dictadura totalmente Vale, salir de ahí Vámonos a la marca de movimiento Le jodan Que lo coja al siguiente A ver, este garrie lo van a quedar Ya ves Ya está, me han matado delante, tío Pasando por al lado No me avancéis No me avancéis Vamos a asegurar la zona Eh... Eibol Llevatos para la tuya defensa Por favor Tanque fuera Vale, ya Lo encuentro ¡Dios! Qué grande, tú Doc, porfa Más o menos... Venga, rápido Para acá, porfa Y Hau, también actualiza tu OPI Qué pesadilla le alejo este, tío He escuchado un tiro cerca, eh Al final de la calle Aquí, había un tío Sí, 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 sí Tenemos la posición para que ya ha murciado Si le hace falta Whisky, si necesito apoyo Porque están viniendo muchos desde su HQ Copy Pero estoy ahora mismo desituado No sé, no sé cuál está No sé en qué dirección está Yo os estoy marcando a un par Copy, voy para allá Pero esta no es el bot Viene el camión, Whisky ¿Nuestro? No, enemigo Imposible ¿No lo escucháis, el pitido? Sí, sí, sí Pero márcamelo Sí, aquí, aquí, aquí Mira, ya viene, ya viene Voy, 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 voy Viene camión, Whisky Lo pillamos nosotros No, se me ha escapado, se me ha escapado Dale, Whisky, dale Muerto, muerto Buena Aguantad los que estáis en ataque Libre En la siguiente, Lothar, te pones otra vez de... De comandante Ni de coña Sí, sí, sí GG, hostia Rápido, conciso Vale, mi ping, vienen por ahí Recibido Whisky, vienen desde la HQ por 1.66, cuidado ¿Haremos un GG? Sí, sí ¿Qué? ¿Más de GG, no? Sí, 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 sí Qué buena, chico George Muy buena, muy buena Dime Voy a tirar unos supplies por si acaso No, esto ya está Sé optimista, comandante Cojones Que he venido desde Murcia Para conquistar Purple Line Sí, sí, gente, sí, sí Hostia, que se lo han cargado el Whisky en mi cara Madre mía, es tu partida que hemos hecho Un saludo Un saludo Un saludo